Juana siempre está bien arriba. Y yo estoy así. ¿Cómo estoy hoy, eh? Sí, sí, sí. Y quiere compartir su mesa con vos. Me quiero apurar a llegar a la mesa porque si algo da para hablar es esta argentina. Disfrutá de una noche con todos los temas de actualidad que te interesan. Bienvenidos a la mesa. Y sumate al almuerzo más espectacular de la televisión. Esas son las mesas de tertulias que me encanta compartir como todos los domingos con todos ustedes. La mesa de Mirta brilla con Juana en el 13.